Mira como quedé temblando. ¡Lo lograste! ¡Lo terrible! ¡Felicitaciones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué terrible! No sé si llorar o reír. Hoy me voy a retar y voy a sacar 100 patadas para glúteos. 100 aquí, 100 acá. En total, 200 patadas para glúteos. Quiero levantarlos y por eso dije, me voy a retar. No sé quién me siga. Las que quieran, bienvenidas a este súper reto. Si quieren colocarse en las aulleras, se las pueden colocar no tan pesadas porque son 100 patadas. Entonces, nos colocamos en posición cuadripedia, aquí. Y mira, vamos a hacer esa patada hacia el cielo con talón. Y arriba, eso. Ya empezamos. Arriba, dos, eso. Me ayudan a llevar el conteo, porfa. Tres, eso. Con pausita. Inhala, exhala. Esto es algodón. Cuatro. Vamos. Sacando glúteos del escondite. Cinco. Eso. Sacándolos, sacándolos y levantándolos. Seis. Inhala, exhala. Siete. Haces una pausita. Vamos. Con furia. Ocho. Eso. Calentando motores. Tres. Nueve. Sigue, sigue, sigue. Sácalos. Sácalos. Seguimos. Sácalos del escondite. Uno. Vamos. Van diez. Dos. Eso. Sigue que tú puedes. Tres. Bájalo controlado. Sigue. Cuatro. Vamos. Un paso atrás. Va. Cinco. Eso. Siente el trabajo. Seis. Eso. Glúteos levantados. Siete. Sigue, 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 sigue. Cierra tus ojos. Ocho. Vamos, vamos. Arriba. Nueve. Eso es. Arriba. Diez. Van veinte. Vamos, vamos. Estamos calentando apenas. Uno. Eso es. Dos. Sigue hacerme el arco. Vamos. Uno. Va. Tres. Eso. Vamos con toda. Eso. Cuatro. Uy, qué rico se siente. Cinco. Al cielo. Uno. Seis. Hacen esa pausa. Eso es lo que se vale. Siete. Contraen fuerte. Eso. Ocho. Sigue, sigue. Vamos. Luchos levantados. Nueve. Medunditos. Lindos. Diez. Van treinta. Eso. Sigue, sigue, sigue. Yo quiero, yo puedo. Y lo conseguiré. Eso. Vamos. Así se habla. Dos. Aquí no venimos a consentir. Nos dice Henry, arriba. Pa. Tres. Eso. Siente el trabajo. Cuatro. Vamos, Hazle. Pon toda. Que sí se puede. Cinco. Eso. Vamos. Pasada arriba. Seis. Siéntelo. Sí. Sí. Tíbalo. Siete. Quiero, yo puedo. Eso. Ocho. Hacen la pausa. Pa. Dañándolo. Nueve. Pa. Diez. Va en cuarenta. Sí puedo, sí puedo. Dale. Uno. Eso. Dos. Vamos. Nos vamos acomodando. Eso. Tolerancia al dolor. Tres. Muy bien. Eso. Cuatro. Sigue, sigue, sigue. Cinco. Nadie dijo que esto era fácil. Seis. Pero tampoco es posible. Sigue. Sigue que tú puedes. Tres. Tú puedes, campeona. Ocho. Eso. Vamos. Nueve. Y arriba. Diez. Cincuenta. Muy bien. Eso. Vamos. Vamos. Ay, estoy que sudo. Dios mío. Vamos. Vamos. Dame fuerza. Sí puedes. Eso. Tres. Cuatro. Cuatro. Vamos. Sigue adelante. Ahorita tú puedes. Cinco. Vamos, Norma. Arriba. Seis. Que se están cocinando. Eso es. Siete. Uy, qué rico reto. Ocho. Me estoy retando. Me estoy retando. Arriba. Nueve. Te gustan los retos, ¿no? Sí, me encantan. Diez. Sesenta. Muy bien. Uy, vamos. Ese glúteo ya está sudando. Uno. Aquí tiene dos gotas. Sí. El glúteo está sudando hoy ya. Dos. Nunca he visto un glúteo sudar. Ay, Dios mío. Yo puedo. Va. Tres. Eso. Vamos, vamos. Cuatro. Cinco. Eso, eso. Vamos. Silvia, arriba. Seis. Vamos. Uno. Trabajando por nuestra mejor versión. Siete. Eso. Llévalo. Patea arriba duro. Eso. Ocho. No te rindas. Vamos. Con talón arriba. Arriba. Nueve. Eso. Arriba. Pa. Diez. Setenta. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Pa. Muy bien. Ya llegó Lulú a darte el moral. Mira. Tres. Pa. Eso. Motívala, motívala. Lulú. Cuatro. Cinco. Uy. Yo puedo. Seis. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Siete. Ocho. Amor, está duro. Sigue, sigue. Nueve. Diez. Vamos en cuántas? Ochenta. Uno. Vamos. Solo veinte. Uy, Dios mío. Vamos, vamos. Dos. No puedes, no puedes. Y veinticinco de Norita, pero ahí vamos. Estás hecha de buena pasta. Diez. Cuatro. Eso. Cinco. Si no sudan los glúteos es porque no están trabajando bien como lo está trabajando Norita. Seis. Le está sudando el glúteo. Siete. Ay, Dios mío. Vamos, vamos. Ocho. Ay, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Sigue, sigue que tú puedes. Nueve. Tienes. Tienes. Tienes más, tienes más, tienes más. Uy, ya, 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 ya. Vamos. Sí puedes, sí puedes. Uno. Eso. Una música. Va. Dos. Arriba. Eso. Muy bien. Cuatro. Ay, un segundito. Vamos, arriba. Cinco. Cinco más. Uno. Siete. Vamos, vamos. Ocho. Dos más. Nueve. Última y completa los cien por ese glúteo. Diez. Wow. Reto cumplido, glúteo derecho activado. Reto cumplido. Ahora cómo hago para hacer el otro. Glúteo derecho grande levantado. Sí. Vamos a hacer barra para que el otro salga. Ahí va, ahí va. Vamos. Ahora la otra piernita. Me cambio aquí para que ustedes vean. Ahí. Uy. De verdad que es súper duro. Eso. Yanny, lo siento. Vamos. Esa es la idea. Vamos. Sí se puede, sí se puede. Vamos así. Me ayudas a llevar por favor bien el conteo. Vamos. Listo. Todos. Arriba. Uno. Eso. Arriba. Dos. Muy bien. Llévalo. Tres. Esto duele, esto duele. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Muy bien. Vamos. Se puede. Siete. Eso es. Arriba, arriba, arriba. Ocho. Sigue. Nueve. Sé que les está doliendo aquí porque viene fatigado. Diez. Y la postura hace que duela un poco. Arriba. Uno. Vamos en diez. Tres. Tres. Ay, se me pegó una hormiga. Vamos, vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Yo quiero y yo puedo. Siete. Vamos. Volumen a esa música para que me... Energía. Ocho. Nueve. Nueve. Y diez. Van veinte. Vamos. Vamos. Duro, duro. Uno. Concéntrate. Ay. Dos. Eso. Torita, vamos. Tú puedes. Tres. Vamos. Eso. Eso. Vamos. Vamos. Cuatro. Cinco. Buen reto, buen reto. Ese es un reto espectacular. Siete. Ocho. Vamos. Nueve. Diez. Van treinta. Muy bien. Vamos, por favor, me acuerdas. Va. Uno. Dos. Tres. Eso se está cocinando muy rico. Vamos. Eso. Sigue, sigue. Cinco. Unos levantados, redondos, bonitos. Seis. Siete. Vamos, a llegar a cuarenta. Ocho. Eso. Nueve. Eso. Y diez. Cuarenta. Cuarenta. Vamos. Sí, sí, sí. Arriba. Diez más. Uno. Hace cuenta, vamos. Va. Dos. Sigue adelante que tú puedes. Tres. Tú puedes. Eres guerrera, campeona. Vamos. Cuatro. Cuatro. Eso. Va. Cinco. Uy, es que eso se cocina súper. Seis. Cocinando glúteos. Wow. Siete. No les aconsejo que sean las tobilleras muy pesadas. Ocho. Con unas de dos kilos está bien. Nueve. Sí. Cincuenta. Muy bien. No vas por mitad. Un segundito, un segundito. Ya, mire, estoy temblando. Vamos. Cincuenta más. Arriba. Uno. Arriba. Eso. Dos. Siete por aquí. Tres. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Ay, bendito reto. Seis. Ajá. Siete. Vamos. Ocho. Vamos, vamos. Nueve. Arriba. Diez. Vamos en sesenta. Eso. Uy, ya me escucho. Arriba. Uno. Eso. Arriba. Dos. Uy, es que me duele por delas. Tres. Mira, la clima te sudo. Vamos, vamos. Cuatro. Conciencia muscular. Muy bien. Cinco. Sí, 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 sí. Glúteos. Solo glúteos. Seis. Siete. Eso es. Vamos, 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 vamos. Ocho. Eso. Arriba. Nueve. Y diez. Vamos en setenta. Uy, un segundito. Vamos. Un segundito. Ya, arriba. Lánzate con ello. Vamos. Estás viva. Eso. Sigue adelante. De esto nadie se ha muerto. De esto. Vamos. Es un buen dolor. Cuatro. Cirugía de glúteos. Es por tu bien. Vamos. Cinco. Sigue adelante. Siete. Seis. Llévalo. Siete. Sin hacer arco, ¿vale? Ocho. Bien. Nueve. Vamos. Diez. Vamos en ochenta. Veinte más. Vamos, mamá. Solo veinte. Uno. ¿Qué son veinte? No omitiré el anuncio. Dos. Sigue, sigue. Tres. Ay, Dios mío. No puedo. Cuatro. Norita, tú puedes. Cinco. Eso. Arriba. Seis. Querer escoger. Vamos. Yo quiero. Siete. Ya, ya terminaste. Ya terminaste. Sigue, sigue, sigue. Veo lucecitas. Nueve. La luz está al final del túnel. Noventa. Vamos. Vamos. Cuenta regresiva. Diez. Eso es. Nueve. Vamos, vamos, vamos. Sí se pudo, sí se pudo. Sí se pudo, sí se pudo. Eso es. Siete. Eso. Vamos. Seis. Vamos, Laurita. Tú puedes. No lo daste, no lo daste. Cinco. Llévala, llévala, llévala. Cuatro. Eso es. Tres. Vamos, Claudia. Dos. Última. Uno. Muy bien. Uy, mira como que voy temblando. Lo lograste. Lo terrible. Felicitaciones. Ay, 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 qué dolor, terrible. No sé si llorar o reír, pero algo pasa dentro de mí. Ay, Dios mío. Dios mío, qué reto. Norita, ¿por qué te retaste de esa manera? Bueno, pero. Por una buena causa. Acá estoy viva, acá estoy viva, por una buena causa. Delicioso bombeo. Uy, sí. De verdad que están súper calientes. ¿Quiénes lo lograron conmigo? Me hacen el favor y me lo dejan aquí en comentarios, por favor. Recuerden no omitir el anuncio. Con el anuncio pueden descansar un segundín. Uy, de verdad que hubiese querido que acá tener un anuncio. Bueno, así son estos retos con ahorita. Vea, sin materiales, solo con una colchoneta. O lo pueden hacer con un tapete, con una toalla. Lo que tengan, sin excusas. El querer es poder. Y si tú quieres, tú lo vas a lograr. Lo vas a mejorar. Acá les dejo el link para que hagan el estiramiento súper rico. Son ocho minutos para que ustedes se relajen. Espectacular. Espero que les haya encantado. Les envío un beso, un abrazo. Mil bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Luteos redondos y levantados. Adiós.